Me gusta mucho Tala, tala, tala Tala-tala que me manden más lo que tú Solo que pimpea hasta que vean así yo le he mirado te congí en Canasí solo que pimpea hasta que vean así yo le he mirado te congí en Canasí tú congí en Canasí tú congí en Canasí debería quedar así tú congí en Canasí Te diría que era así Tú te diría que era así DJ Steve Boy Soy en Ivia, sé tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me mandame loquito Ya no soy en Ivia, sé tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me mandame loquito No lo sé, mi carrera no tiene hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle, se faltan muchas clases No lo sé, mi carrera no tiene hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle, se faltan muchas clases